Atención porque Marta Reyesco va a hablar de sus experiencias paranormales, cómo podría recuperar a Antonio David Flores por medio de la magia y algún que otro evento extraño que ha ocurrido en su vida en los últimos días. Vamos a escucharla porque Marta está bastante de capa caída en el tema mediático, la chica parece que por fin se ha calmado, ir al psiquiatra está surgiendo efecto, pero este tipo de cosas son bastante destacables y vamos a escuchar para después poder opinar. A ver, yo reconozco que no soy, por favor no me miréis la uña, no me miréis la uña, que encima creo que hasta el lunes no me las puedo arreglar y voy así como una. Tranquila Marta que no te vamos a mirar la uña, pero contanos tus experiencias paranormales porque son bastante interesantes. Única vez en mi vida que me hacen el tarot, pues ahí, bien de ver los planos de las uñas, siempre las llevo perfectas y en esta ocasión grabo mis manos y están hechas un cuadro. Pero así es la vidita. Continúo con lo que os iba a decir. Para ser honesta, no es la primera vez que me hacen el tarot, ¿vale? Me lo hicieron una vez hace más o menos un año y me echó las cartas, creo que se dice así, me echó las cartas un tarotista muy conocido. Es que no sé si dice tarotista. Para mí aquí está hablando del maestro Joao, ¿sí? Porque el maestro Joao ha utilizado a Marta Risco. Cuando Marta Risco era una figura de media sed que cantaba No tengas miedo con su solezónega, la trataba bien. Al igual que Jorge Javier, recordad que esa famosa foto que Jorge Javier le robó a Marta que le costó toda su reputación con la marea azul. Y después, bueno, el maestro Joao, traicionero, terminó hablando también mal de Marta. Vamos a seguir escuchando porque no solo esto se basa en el maestro Joao, que no puede predecir ni un culo ese hombre, sino de algo que realmente sí le pasó a Marta Risco y que podía influir muy fuerte en su vida. Con Antonio David y el embarazo, que hemos hablado mucho del embarazo de Marta Risco en su momento, porque Marta quería encajarle a un hijo a Antonio David, porque con un hijo, no importa que tan tóxica seas, hay un vínculo de porudidad. Cosa que gracias a Dios no se pudo lograr. No pudimos lograr ese logro, pero que la intención estuvo, por supuesto que estuvo. ...próximo, en fin, un montón de cosas. Esto ha pasado un año. Y yo en ese momento dije, ostras, qué guay, pues me lo creo, pues me lo creo. Claro, porque me interesaba creerme lo que me estaban diciendo, que iba a tener grandes cosas. Esa persona que me hizo el tarot, que me habló maravillas sobre mí, de repente me pasaron el enlace de esa misma persona, hablando, escribiendo en una revista, hablando sobre el futuro de Marta Risco en las cartas. Y ahí ponía todo lo contrario a lo que me había dicho. Entonces dije, vamos a ver, cuando escribes para la revista me pones a parir sobre mi futuro. A ver, para mí, pocas personas como el Maestro Joao tienen la capacidad de tirar las cartas de Marta Risco, que Marta Risco se lo crea y después escribir en una revista. ¿No? Aunque también me parece mal por Marta Risco en esto de que el Maestro Joao es amiguísimo de Rocío Carrasco. Por lo cual, si te tiró las cartas y Marta tendrías que haber sido un poco más astuta de saber que alguien que lee culos, que alguien que está fojente y que alguien que es amigo, amiguísimo de Rocío Carrasco, como la Carlota Corredera, claramente no te va a tirar un diagnóstico acertado ni a ti ni a nadie, ni siquiera a la gente que le cae bien. En el futuro y cuando me ves en persona pones que voy a tener una vida maravillosa, pues ya está. Si me estuve creyendo todo lo que me había contado tres días, el cuarto dije, hasta aquí, pim, pam, no quiero saber nada de este mundo. Fui ahí con mis amigas a una casa, entonces bueno, pues fue como una sesión de tarot, así como de aquella manera. Pero ayer ya sí, por primera vez me llevaron a una sala privada y me dijeron, te vamos a echar las cartas, te vamos a leer las manos, una persona muy top, no sé qué, no sé cuántos, que es esta tal perfume de arcano. Entonces, la verdad que me da mucho miedo porque siempre pienso, si me dicen algo malo y si me dicen algo malo, me acojono las cosas como son. Pero, como estoy en un momento de, no tengas miedo, no, haz todo lo que te asuste con miedo, sí, pero hazlo como todas las cosas que he hecho, el quad en el TID, el snorkel, bueno, en fin, un montón de cosas que sabéis que he hecho. He metido en la cabina del avión y esto no podía ser menos, así que una persona ya como yo, una nueva Marta Riesco, esto tenía que superarlo. Y bueno, me parece toda una experiencia, os lo he dejado ahí para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, pues si creéis, si no creéis. La verdad que la experiencia del Medium Club me pareció una auténtica pasada, súper original, tanto si queréis hacer una cita, como ir entre amigas, entre amigos, familia, es como un planazo súper diferente y que vais a dejar a la gente alucinada. Eso me pareció un 10 sobre 10. Y luego entre vosotras, seguidoras y amigas de las redes, resulta que el otro día, perdón, que voy a bostezar, una de vosotras que echa el tarot, me dijo, Marta, te estoy haciendo, te voy a echar un tarot de estos, te voy a echar unas cartas. Y yo, ah, vale, guay, y me metí al gimnasio con Adrián, ¿no? Entonces estoy ahí en el gimnasio, pim, pam, pim, pam, pam, sudando, tal, salgo y leo lo que me ha puesto esta mujer. Vale, me puso varias cosas, pero tres fundamentales. Una, era que iba a terminarse, se iba a terminar, un contrato que no era muy importante, pero que iba a terminarlo. Dos, que tenía que arreglar un problema en mi coche antes de que ocurriera cualquier cosa. Y tres, que iba a recibir una oferta de trabajo muy importante, ¿vale? Según estoy montándome en el coche para salir del gimnasio, uno, se me cae. Aquí es donde empiezan las predicciones reales, o sea, sé que nos dice Marta que el maestro Joao la estafó, le mintió, etcétera, etcétera. Y al final, todo termino con Antonio David, cuando ella tenía esperanza. Y quiero creer que Antonio David también, pero que esta tarotista sí acertó en sus diagnósticos, por lo cual hay algo sobrenatural que le está pasando a Marta Riesco, que aquí nos lo va a terminar de explicar. Hay una colaboración de Instagram para el mes de agosto, me dicen, oye, este mes de agosto no vamos a hacerlo, retomamos en septiembre, o sea, que se me cae, una, un trabajo, dos, me llama mi madre y me dice que el coche tiene un problema y que le tenemos que llevar a pasarla, lo que sea, que tiene que ir al taller el coche porque han visto algo y que tenemos que llevar el coche al taller. Y yo, hola, total, que le digo a mi madre, mamá, no te lo vas a creer, digo, pero es que acabo de recibir este mensaje, tal, se lo paso a mi madre, mi madre flipando en colores, total, que llevamos al coche al taller y efectivamente el señor del taller, de al lado de mi pueblo, nos dice que menos mal que hemos llevado el coche al taller porque no sé qué pieza, yo de coches no entiendo, no sé qué pieza de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, total, que me podría haber dado una hostia con el coche importantísimo si no lo llevo a llevar al taller, total, que eso fue lo que me pasó, mi experiencia el otro día. Y la tercera cosa es que voy a recibir una gran oferta en televisión millonaria. Bueno, a ver, si acertó con cosas simples como lo del auto y otro tipo de cosa, ojalá se te cumpla. Lo de la oferta millonaria, Marta Risco hace falta en la televisión, es un personajazo, es un personajazo, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, también se rumoreaba mucho, acordaos de que Marta Risco podría haber sido o podría ser, mejor dicho, fichaje de Gran Hermano VIP, así que todas las posibilidades están abiertas. Bueno, aquí vemos historias, ¿no? Como que se acabó un poco el relato, aquí tenemos a la tarotista, por si alguien quiere, Marta, estas personas de aquí deberías ocultarlas, ¿no? O censurarlas, cuanto menos. Y después vemos otra noticia que pone pronto, Marta Risco le reflexiona tras su salud mental, con una visita al psiquiatra, no he avanzado en ese dolor, ¿no? Que en el día de ayer Marta Risco habló largo y tendido de que fue al psiquiatra, de que está medicada y de que aún no olvida a Antonio David Flores. Hasta la próxima.